Saludos jóvenes, ¿cómo están todos? El Dr. Jampalo Reynoso con ustedes, espero que se encuentren bien. Vamos a verificar el día de hoy un libro específicamente del área de anatomía humana. Si les interesa este libro para hacer su presentación o si son estudiantes de medicina y quieren ver el contenido que tenemos por acá con imágenes de buena calidad, me van a dejar en los comentarios para luego compartirle mediante correo electrónico la información de este libro. Así que ya ustedes saben, denle like, compartan este video y disfruten del contenido del día de hoy. Más adelante vamos a hacer otros videos recomendando libros de otras asignaturas que le pueden servir. Bien, aquí tenemos el libro que es el libro de anatomía de Sobota. Este es un libro bien interesante que le va a servir bastante a todos ustedes. Comenzando acá en esta imagen es para hablar a los principiantes que van a iniciar anatomía humana, anatómico, la posición anatómica. Vamos a evidenciar también otra estructura. Por ejemplo, acá vemos el hueso con la conformación del hueso, que sería la parte interna del hueso. Vamos a evidenciar también las osificaciones, la división del hueso. Y algo bien importante e interesante aquí, que le va a servir bastante a los estudiantes que están iniciando en anatomía humana. Aquí mostramos los tipos de músculos, tipos de músculos, por ejemplo, bigástrico, bipeniforme o bíceps en este caso. Lo peniforme, acá, lo poligástrico. Vamos a ver también la parte de los sistemas, por ejemplo, sistema respiratorio, sistema geniturinario, endócrino. Bien, vamos a los que vinimos a mostrarles las imágenes que le van a interesar bastante. Para que ustedes, cuando quieran hacer presentaciones de anatomía de cabeza y cuello. Aquí, por ejemplo, yo puedo utilizar este lápiz para dibujar. Aquí yo puedo señalar las estructuras que me interesan. Puedo, por ejemplo, mostrar aquí este hueso nasal. Vemos acá la articulación del hueso nasal con el frontal. Esto aquí se llama nación, por ejemplo. Esto que evidenciamos acá es el agujero infrobitario. Aquí vemos las fosas nasales. Esta estructura que se ve acá son las conchas nasales inferiores que pertenecen a los huesos de la cara. Estas son las conchas nasales medias. El meato nasal viene siendo la estructura que está aquí debajo de las conchas nasales inferiores. Ese es el meato nasal inferior. Y así sucesivamente. Espina nasal anterior, esta parte que se ve acá. Aquí vemos el hueso sigomático, malar. Y esto acá es parte del ala mayor del esfenoide en la cavidad orbitaria. Señores, aquí vemos ya con distintos colores. En una vista lateral de los huesos del cráneo. Para ustedes poder estudiar. Esto es magnífico. Por ejemplo, si yo quiero mostrar acá este punto cráneo métrico. Aquí vemos que tiene forma de una H. Recuerden dos puntos cráneo métricos importantes. El terium y el asterium. Aquí tenemos uno. Punto cráneo métrico. Y acá tenemos otro. Ya saben. Vemos acá el ángulo de la mandíbula. Estudiantes de odontología también le puede servir bastante este libro. Aquí vemos, por ejemplo, los huesos volmianos. Cuando ustedes van a hablar de los huesos suturales. Que son huesos supranumerarios. Que pueden existir en los huesos del cráneo. En las suturas. Esto es un hueso volmiano. Bueno, aquí vemos también este otro punto cráneo métrico. Que es en la protuberancia occipital externa. Vemos acá otro punto cráneo métrico importante. El famoso brecma. Que es el punto que se encuentra entre la unión de la sutura sagitar. Que es esta. Y la sutura coronar. Que es esta. Ese punto que se ve ahí se llama brecma. Punto clásico que le puede salir en anatomía. Aquí vemos, por ejemplo, la cara interna de los huesos. De la bóveda craneal. Vemos acá estos surcos. Que son surcos producidos por la arteria meningia media. Muy importante cuando se va a hablar de esos surcos. De esa bóveda craneal. Las fositas granulares de Pacioni. Esto que se ve aquí. O granulaciones aracnoides. Así lo puede decir también. Vemos el surco del cerro sagitar superior. Que inicia aquí en la cresta frontal. Y terminará en la protuberancia occipital interna. Posteriormente. Ahí lo vemos en una vista lateral. En un corte sagitar. De los huesos del cráneo. Ahí vemos también. Tanto huesos de la base del cráneo. La bóveda. Y parte de los huesos de la cara. Por ejemplo. Aquí vemos. En este corte sagitar. Vemos acá. El seno esfenoidal. Que es uno de los senos paranasales. Vemos acá el seno frontal. Que también es otro seno paranasal. Que solamente se puede evidenciar en una imagen lateral. Aquí vemos los agujeros de la base del cráneo. Lo más clásico. Que ustedes van a aprender. Y le va a dar carpeta. Esos agujeros de la base del cráneo. Cuando ustedes lo estén estudiando. Tienen que estudiarlo en orden. Por piso. Por ejemplo. Esto que se ve acá. El piso anterior de base de cráneo. Todo lo que se encuentra aquí. Desde aquí. Hasta aquí. Todo lo que se ve acá. Ahí. Piso medio de base de cráneo. O fosa media de base de cráneo. Y todo lo que se ve aquí. Posteriormente. Es fosa craneal posterior. Eso se lo van a preguntar. ¿Cómo se divide? El piso. El piso del cráneo. O la base del cráneo. Se va a dividir en tres fosas. ¿Y cómo vamos a tener acá. Estas estructuras distribuidas? Los agujeros. Siempre se lo van a preguntar. ¿Y qué pasa por cada uno de ellos? Eso le da agua de beber. A todos los estudiantes de medicina. Esta es una buena imagen. Para hablar de los agujeros. Por ejemplo. Aquí vemos el conducto óptico. Por donde pasa el nervio óptico. Y la arteria oftálmica. Vemos aquí debajo. Esto que se ve ahí. Eso corresponde. A la fisura evitaria superior. O hendidura de fenoidad. Que también pasan. Muchas estructuras importantes. Que van a globo ocular. Y que vienen de globo ocular. En este caso. Vemos ahí. Este otro agujero. Acá. Que es el agujero. Ese agujero redondo. Lo conocen también. Como redondo mayor. Por ahí pasa el nervio maxilar. Aquí vemos el agujero oval. Que por ahí pasa el ramo mandibular. Del nervio trigémino. Y la arteria meningia excesoria. Luego tenemos este otro agujerito. Aquí pequeño. Que es. Va a discurrir por ahí. El ramo meningio. Del nervio mandibular. Y la arteria meningia media. Ese es el agujero espinoso. Agujero redondo menor. Aquí vemos por ejemplo. Este conducto. Que es el conducto. El agujero rasgado anterior. Ese conducto. Que es el conducto carotidio. Acá. Agujero rasgado anterior. Esto tiene mucha polémica. Ese agujero. Cuando se habla de él. Pero. Más adelante. Cuando ustedes tengan la asignatura. Van a entender bien. Este libro. Específicamente. Estudiantes que tengan estructura. Estudiantes que quieran. Iniciar anatomía humana. De cabeza y cuello. Aquí vemos también. La parte donde encontramos. La hipófisis. Esto se llama silla turca. O fosa hipófisiaria. Este es el clibus. O canal vacilar. Estas son las. Fosas cerebelosas. Acá. Donde se aloja el cerebelo. Las fosas cerebrales. Acá arriba. Y esta cruz. Que se ve acá. Confluencia del océano. O prensa de erófilo. Así se llama. Muchos nombres señores. Pero. Eso ustedes lo van aprendiendo al paso. A medida que vayan leyendo. Esto simplemente. Para que ustedes puedan ir señalando. Las estructuras. Aquí vemos. La cara externa. De la base del cráneo. Vemos aquí. La apófisis estiloide. Que pertenece al hueso temporal. Vemos acá. La apófisis mastoide. Que también pertenece al temporal. Y un agujerito. Que se encuentra aquí. Que es muy clásico. Que le preguntan en los exámenes. Que es el agujero estilo mastoide. Por donde discurre. El nervio. Facial. Sale del cráneo. Junto con la arteria estilo mastoide. Aquí vemos también. Esta partecita. Esto ahí va a señalar. El agujero. Del hipogloso. O conducto del hipogloso. Que es por donde va a pasar. El nervio hipogloso. Que es el ocebo palcranial. También podemos evidenciar acá. Parte del agujero rasgado posterior. Nítido. Eso es súper. Súper importante. Aquí podemos ver. De manera individual. Desarticulado. El hueso frontal. Muy importante. Cuando ustedes lo vayan a estudiar de esta manera. En el libro de texto de Rubier. Se describen muchas estructuras acá. En esta porción. Que tiene dos porciones. Por ejemplo. Una porción órbito nasal. Que es la horizontal. Y una porción vertical. Que es la porción escamosa. Del hueso frontal. Bien. Esto acá. Una vista. Que se ve desde abajo. Vista inferior. Ahí vemos el hueso etmoides. Etmoides. La lámina cribosa. La lámina perpendicular del etmoide. Estas son las masas laterales. Muy importante. Interesante. Aquí vemos desarticulado. El hueso maxilar. De un lado. El hueso maxilar. Del lado derecho. Vemos acá. En una vista superior. De los maxilares. La vista inferior. De los maxilares. Esto aquí viene siendo. El paladar duro. Esto es palatino. La lámina horizontal. Del palatino. Bien. Bien interesante. Que le puede servir de ayuda. Miren acá. Otro seno. Este es el seno maxilar. Recordar que el seno maxilar. También. Esto pertenece. A los senos paranasales. Esto es el hueso palatino. Todo esto. Se lo pueden preguntar. En una exposición. Que ustedes tengan. De anatomía. Como están conformados. Los huesos. Aquí vemos. Por ejemplo. La lámina perpendicular. Del etmoides. Vemos acá. La apófisis crista galli. Vemos aquí. El gómen. Esto. Tiene la porción ósea. Del tabique nasal. Bien. Ya la porción cartilaginosa. No va a estar ahí. Que eso desaparece. Esto acá es el seno esfenoidal. Recordarle. Que se puede hacer cirugía. De la hipófisis. A través de la fosa nasale. Atravesando acá. Parte del seno esfenoidal. Y llegando. A la fosa hipofisiaria. Esto es súper interesante. Aquí vemos el gómen. Que este es un hueso impar. El único hueso impar. De la parte superior. Del maxilar superior. Este es un corte. Que vamos a dar aquí. Un corte coronal. Y una vista anterior. Donde vemos ahí. La parte del tabique nasal. Vemos fosa nasal. Y vemos acá. El etmoides. Que estará ubicado. En diferentes lugares. Estará en la cavidad craneal. Estará en la cavidad orbitaria. Estará en la cavidad nasal. Bien. Este hueso. Va a estar en varias cavidades. Aquí vemos el esfenoides. Para ustedes estudiar. Lo desarticulado. Bien interesante. Se ve así. Estudiarlo así. Desarticulado. Es bien. Aquí vemos por ejemplo. La apófisis terigoides. Estas son las alas mayores. Del esfenoide. Estas son las alas menores. La parte del cuerpo. Del esfenoide. Aquí vemos la silla turca. O fosa hipofisiaria. Esta es la fosa terigoide. Bien. Tiene forma de un murciélago. Aquí vemos la fusión que existe. Entre el hueso esfenoide. Y el hueso occipital. Entre el esfenoide y el occipital. Hay una fusión. Este es el hueso temporal. Con sus tres porciones. Porción escamosa. Porción mastoide. Y la porción petrosa. Vamos a mostrarla aquí. Porción petrosa. Esa es la porción más dura. Tiene varios nombres. Porción pirámide petrosa. O peñasco. O la porción petrosa. Esta es la parte acá. Del conducto auditivo interno. Que se encuentra en esa porción. Vemos aquí una vista inferior. Este es el hueso parietal. Muy fácil de estudiar. Con sus varios bordes. Tenemos acá el borde. El borde temporal. La parte aquí. Del borde. Acá. Este viene siendo el borde sagitar. Que se articula con el otro hueso parietal. Esto es con la parte del hueso frontal. Frontal. Y esto aquí se va a articular. Con el hueso occipital. Señores. Hasta aquí vamos a dejar este video. Aquí vemos desarticulados los distintos huesos. Vamos a dejar este video. Para que ustedes solamente puedan evidenciar. Lo de la cabeza y el cuello. Más adelante. Si quieren evidenciar otras estructuras. En este mismo libro. Vamos a hacerle ese video. Me lo dejan en los comentarios. Si les interesa. Para compartírselo. Hay de toda la anatomía en sí. Anatomía de cabeza y cuello. Anatomía de tronco. Y anatomía de extremidades. Pero. La más interesante aquí. Son las de anatomía de cabeza y cuello. Síganme para más contenido. Denle like a este video. Y compártanlo con sus amigos. Los interesados en obtener este libro. Ya ustedes saben. Nos vemos en un próximo video. Bye.